Hola, hoy te voy a enseñar 5 juegos para que nuestros niños aprendan las vocales. Son actividades muy sencillas y divertidas que podemos realizar en casita con los pequeños o en el salón de clases. Lo mejor es que podrás descargar la plantilla que utilizaré para cada actividad totalmente gratis. Al final del video te explico cómo puedes descargar la plantilla de cada actividad. Espero que te gusten. Actividad número 1 Vamos a descargar, imprimir y colorear esta plantilla. Después tenemos que pegarlo sobre cartulina o cualquier cartón que tengamos en casita. Ahora voy a plastificar con papel contact o papel transparente. Esto es opcional, pero a mí me gusta mucho forrar todos mis materiales con papel contact. Pues esto hace que nuestros materiales duren más y podamos usarlos por más tiempo. Ahora necesitaremos pegamento y palitos planos. Vamos a pegar cada una de nuestras imágenes en los palitos. Necesitamos ahora una caja de cartón, del tamaño que sea. Voy a forrar mi caja con hojas de colores. Estoy utilizando un color para cada una de las vocales. Y como siempre ya saben que a mí me gusta utilizar el papel contact para forrar mis materiales. Voy a pegar cada una de las vocales sobre mi caja. Me voy a apoyar con la ayuda de una regla para marcar tres líneas rectas para cada vocal. Con mucho cuidado, con la ayuda de un cúter o una navaja, vas a cortar cada una de las líneas que realizamos con el plumón. Listo, hemos terminado nuestra primera actividad. ¡A jugar! El niño selecciona un palito al azar y lo coloca sobre su vocal. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Ahora vamos con la actividad número dos. Para esta actividad vamos a armar un dado. Y sí, también le puse papel contact. Nuestro dado está terminado. Ahora necesitamos objetos que empiecen con las cinco vocales o podemos utilizar las imágenes con los palitos de la actividad número uno. El niño avienta el dado y busca las imágenes que inician con esa vocal. Actividad número tres. Para esta actividad necesitamos el descargable de las cinco vocales, pintura y cotonetes. Esta actividad es para los más pequeños. Antes de que un niño escriba las letras, debe primero integrar la dirección y la forma de la grafía. En esta actividad el niño tiene que marcar cada vocal con el cotonete siguiendo su dirección correcta. Y mientras más divertida y sensorial sea la actividad, mejor será la integración. Actividad número cuatro. Actividad número cuatro. Ahora realizaremos un memorama o juego de memoria. En la descripción te estaré dejando el link de mi blog para que descargues e imprimas cada una de las plantillas que estamos utilizando. Voy a forrarlo con papel contact, pero es opcional. Ya están listas todas nuestras tarjetas. Volteamos, revolvemos y a jugar. El memorama es un juego sencillo. Consiste en encontrar cartas, parejas o pares. En este caso el niño tiene que encontrar la imagen con su grafía. Actividad número cinco. Se trata de un juego interactivo en PowerPoint que yo misma he diseñado. Puede ser utilizado desde una computadora, tableta o celular. Solo tienes que tener descargada la aplicación de PowerPoint en tu dispositivo. Se ha comprobado que el uso de la tecnología puede propiciar aprendizajes significativos en nuestros alumnos. El niño tiene que seleccionar la vocal con la que inicia cada imagen. El juego le indicará si es correcto o no. También contiene el juego del memorama, donde el niño tiene que voltear las tarjetas y encontrar los pares. Grafía con imagen. Estas han sido las cinco actividades que yo tenía preparadas para ti. Ahora quiero regalarte también este cuadernillo para aprender las vocales. Que también podrás descargar gratis. En la descripción te estaré dejando el link. Contiene actividades de trazos, recortar, unir mayúsculas con minúsculas, colorear, dibujar, completar palabras y más. En la descripción te estaré dejando el link de mi blog, que es este, para que descargues cada una de las actividades que acabamos de realizar. Están en el orden como se vieron en el video. En este botón encuentras el descargable. Aquí está la actividad número 2 del lado y el descargable lo encontramos en el botón azul. La actividad número 3, vamos para abajo, bajamos y aquí está el descargable. Damos clic, por ejemplo, al botón descargar PDF, se nos abrirá una ventana de Mediafair. Descargamos nuestro archivo en este botón azul y en unos segundos se estará descargando. Listo, aquí está nuestro PDF. Haremos lo mismo para cada una de las actividades. Esto ha sido todo por hoy, espero que les hayan gustado. No olvides darle me gusta al video y suscríbete a nuestro canal. Hasta la próxima.